Dirigir era algo que tenía en mente, hasta que me llamó la universidad para ver si me gustaría hacerme cargo del equipo y obviamente acepté. El equipo de volei es una pequeña parte del gran proyecto que tiene la universidad a nivel educación y deporte. El deporte te enseña el estar con un grupo de gente, el compañerismo, la solidaridad, la idea de las clínicas y las charlas que tiene el equipo en lugares de bajos recursos es eso, que los chicos se acerquen no solamente al volei, sino fomentar un poco la posibilidad de acercarse a la universidad para estudiar. Mi nombre es Marcos Mininkovic, soy el actual director técnico de UNTREF Volley.